Hola que tal mis amigos, los saluda con el gusto, con el cariño de siempre su amigo y servidor Río Hurtado del Purina desde la bella plaza de toros del Chirimoyo, la Primo Tapia Hoy señoras y señores tenemos la fiesta patronal en puerta, tenemos ya los ganaderos que ya llegaron Viene Rancho El Aguazarca de Mayo Aguilar, para los guadalupanos de Morelia mis amigos Ya que la invitación es para todos ustedes, para que se vengan a disfrutar, un jaripeo familiar, 100% familiar Así de que déjense venir mis amigos, va a ser un agarrón tremendo porque son buenos toros Para buenos cinetes, un hermoso público y más aparte estará con nosotros la grande de Michoacán de mi compa Luis Zavala A saludos a la imagen de reparo, ya que llevará por allí, por allí estará llevando todos los videos Todo lo que sucederá en el transcurso de jaripeo, gracias ¡Esta es suلب, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, senyoras! ¡Ahí está la jugada Fabriola Inferno Tromani! ¡Feldi Brasil! ¡Ahí está la salida! 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 ¡Pan sentences! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, peligro! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ay, Dios mío, rapizados! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! Señoras y señores ¡Vámonos y naciones! ¡Vamos, naciones! ¿Listo? 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 Que tal mis amigos de la imagen del repado Terminamos una jugada más acá de este lado Estamos con un amigo Mayo Rancho Aguasarca presente el día de hoy Desde Chiquibitío, Michoacán hasta estos lados Amigo Mayo, antes que nada ¿Cómo vio la jugada usted el día de hoy? Estuvo más o menos Yo quería algo más Pero a veces son las tardes No se da como uno quiere Son animales, son muchachos Son seres humanos que no puede uno disponer Pero ante todo Yo pienso que estuvo bien, la gente quedó contenta Como te digo Me voy como que quisiera haber quedado un poquito más Pero ya será en la otra ¿Cómo fue el recibimiento para Rancho Aguasarca Aquí en el Chirimoyo, mi amigo Mayo? Nos recibieron muy bien Agradezco a toda la gente de aquí del Chirimoyo Por la invitación y darles las gracias Ya habíamos venido antes Nos habían tratado bien Y no fue la obsesión esta vez El día de hoy pues Usted es un ganadero Que quiere quedar bien con la gente Decide repetir el ejemplar Que salió en falso Al final de la jugada Y pues para mí la verdad Fue una jugada bastante buena A pesar de que ya era el segundo aire del toro Se podría decir Así es, mira Es uno de los mejores toros que traemos Y no quise que se fuera así de embalde Quería que demostrara pues Su calidad del toro Y lo demostró O sea Yo pienso que más que nada también En primer lugar es por respeto a la gente que nos contrata Porque nos pagan por jugar 10 toros No por un error Que al final del día fue error de nosotros O de los jinetes La gente no tiene la culpa de eso Entonces Como ganadero responsable Lo repito el toro Para que las cosas salgan como eran Bueno mi amigo Mario Pues algún saludo que quiera mandar Algo que tenga que llegar para despedirnos Un saludo para toda la afición de ustedes Para toda la gente que le gusta el jaripeo Aquí estamos su amigo Mario Aguilar De Rancho Aguazarca A sus órdenes Y esperemos seguir trabajando para ustedes Dicho que invitó presente Claro que sí señor Nos vemos en este video amigos Hasta la próxima